Pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás, bomba Sensual, movimiento sensual, movimiento muy sexy, movimiento muy sexy Aquí se baila duro, es un palete, baila que es una bomba Baila, este es una bomba, todos los arechos son una bomba Baila, este es una bomba, aquí se llena, lo baila así, así, así Un aplauso para el quinceañita Una bomba, la bomba, suena Una mano a la cabeza, una mano a la cabeza, movimiento sexy, movimiento sexy Una mano a la cintura, una mano a la cintura Movimiento sexy, movimiento sexy, movimiento sexy Suavecito para abajo, para abajo Suavecito para arriba, arriba, arriba Suavecito para abajo, otra vez Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y con la cadena, venga Sensual, movimiento sensual Sensual Movimiento muy sexy, movimiento muy sexy Aquí se viene, es un azul con este baile que es una bomba Bailar este es una bomba, bailar este es una bomba Bailar este es una bomba, las mujeres lo bailan así Así, 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 así Todas las mujeres adelante, todas las mujeres adelante Dicen Oh, tengo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Pugumento sexy, pugumento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Pugumento sexy, pugumento sexy Pugumento sexy, pugumento sexy Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Sensual, muy divino, sensual Muy divino, muy sexy Buenas formas, sexy Aquí se vive su razón con este baile Que es una bomba Pa' bailar y te suena bomba Pa' bailar y te suena bomba Y los hombres bailan así Así, así, así Un aplauso pa' todos los hombres Adelante, adelante, adelante Vamos chicos, comestrenles Cómo se ve Show como solo para mujeres Sí señor A ver, estírense, estírense para que nos vean bien Porque quieren ver a los muchachos atrás Las muchachos atrás quieren ver a los muchachos Dice Todo el mundo en la cabeza Un mundo en la cabeza Movimiento sexy Así, pero Movimiento sexy Una para la señora Una para la señora Movimiento sexy Movimiento sexy Bueno, empiezan a manejar Sobrecito para abajo Para abajo Para abajo Sobrecito para arriba Pa' arriba Otra vez, otra vez Movimiento para abajo Así, pero Para abajo Sexy Para abajo Sobrecito para arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Fuerzo al poder Que es sexual Fuerzo al poder Movimiento muy sexy Sexy Movimiento muy sexy Sexy Aquí se viene azul azul Por este baile Que es una bomba Bailar es una bomba Alcanzar es una bomba Bailar es una bomba Los hombres lo bailan bomba Los mujeres lo bailan bomba Aquí señora Lo bailan bomba El siguiente Señor Sexy ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!